¡Muy buenas chicos! El vídeo que vais a ver es un stream de los que hacemos de lunes a viernes en Twitch, ¿vale? Estaremos de 7 a 9 hora española, ahí hacemos crisol, hacemos predicciones, sacamos datamines, rumores... Hablamos con todos vosotros y resolvemos dudas. También hacemos revisiones de plantel y encargos de vídeos para el canal. Así que no olvidéis pasaros por aquí y nada, a disfrutar de un stream más. Muy buenas chicos, ¿cómo andamos? Estamos a martes ya, segundo día de la semana, ya hemos pasado el madrugón del lunes. Y vamos a empezar hoy, tenemos cositas que ver y cositas que comentar. Pasaremos lista por supuesto, ahora voy a ver que dentro de alguna gente se llama, que veo a algunos entrando. Saludos, buenas, buenas Canek, buenas, buenas. ¿Veis a ver si hay vídeos de defensa del crisol? ¡Me urge! Carlos, tío, el crisol empezó ayer. Si te urge hoy, ya, segundo día del crisol, jodido vas, ¿eh? Pero sí hay vídeos, hay vídeos. De hecho lo dejé subido para el domingo, por lo cual deberías tenerlo ahí. No, está de seguro que no sea el mejor, yo te diría casi mirar si el de Abdo. Que subió un infográfico bastante guapo. Si buscas la infografía está en otras infografías, la tenemos en Discord, ¿vale? Ah, bueno, veo que se lo habréis dicho luego después. Vale, 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 vale. También creo que subió todo Diodulo y MobileGamer todo Abdo. Correcto, pues ver esos vídeos porque son gente que jugó al torneo y a priori serán defensas mucho más top que las mías. Pero bueno, yo al final de hecho creo que las copié. Se las copié a Abdo directamente. Porque llegué. Y de hecho lo hice el domingo por la noche, chaval. De locura absoluta. Canek, dime, Mr. Armando, cuéntame. Si me urge porque perdí 25 puntos y quiero que esa temporada me vaya de putísima madre. Hombre. Carlius, ¿quién no quiere que le vaya de putísima madre la temporada de Crisol? O sea, no, yo quiero que me vaya de puta pena. Quiero bajar, ya no me doy recompensas. Y se rían de mí. Cabrón, todos queremos quedar bien. ¿Cómo quedaste en el ranking semanal? ¿Ranking semanal? Ah, dices del evento. Del evento que estoy... Ni lo estoy mirando. Ni lo estoy mirando porque he estado el fin de semana afuera. Y no he podido jugar... Mejor dicho, no he... Bueno, de hecho sí es un no he podido realmente. Pero realmente es un más no he querido jugar la dimensión temporal. Porque básicamente estaba de fiesta. Estaba de fiesta, estaba pasándolo bien, deshansando, piscinita, comer, barbacoa, beber... No me he acordado del juego más que para entrar a incursiones y hacer mis saques de guerra. Fin. Ahora bien, si hubiera querido tampoco creo que hubiera podido. Porque cuando lo he hecho, la cobertura ha sido muy mala. Muy, muy mala. Con igual no sé si habría podido hacerla. Porque te tiras una hora casi para hacerla y me habría tirado dos. Y dos horas así, ¿no? Con el movilcito me entra... ¡Anda, ya, hombre! Hoy no hay vídeo, Kanek. Hoy hay vídeo, Curbelami. Pero puede que salga dentro de cinco minutos. Puede ser. Puede ser. Que dentro de cinco minutos haya un vídeo. Puede, puede, puede. Ahora bien. Sí, es un vídeo especial. Es bastante especial. Creo que habéis visto pocos vídeos como este. Pero no es un vídeo que os vaya a gustar. Lamentablemente, ¿no? ¿Se vienen cositas? Sí, cositas se vienen. Cositas se vienen. Cositas se vienen, sí. Ay, un segundito. Que me llama... Me llama Scoply. Justo me han escuchado. Ahora vengo. Ya estoy, perdenadme. Son cositas del directo. Que no se pueden prever. ¡Un minuto! De hecho, mira, hemos hecho ahí... Algo leído en The Boilong. ¿Qué ponía? La cagaron con Odin. Algo leído en The Boilong. La respuesta a todas vuestras dudas que os surjan. Buah, ese poco de lo mejor que hice Scoply. ¿Es mejor guardar energía para el evento de las 10, Kanek? Yo no lo he hecho. Pool Master. Yo no lo he hecho. No hay ranking en ese evento. A priori será el evento del gladiador. Pero no sabemos si la energía va a poder conseguir... Vas a poder conseguir más fragmentos del gladiador. O van a ser los 100 que salgan por ahí. No sé. Sinceramente yo no lo sabía. Y prefiero no recomendar a la gente cosas. Porque no sé cómo va a ser ese evento. El último evento de Ant-Man fue así. Y al final los fragmentos estaban contados. Así que bueno, veremos. Vídeo haciendo cosplay con Lady Strike Kanek. Sí, sí. Sí, sí. Es eso. Es eso. Justo has acertado. Grande vana por esa suscripción. Hay 19 mesazos, tío. Están dos corazones enormísimos. Gracias por contribuir. A que sigamos haciendo contenido por acá. No, no. Ya sabéis que yo no soy muy de cosplays. Yo soy bastante vergonzoso si yo para esas cosas. No creo que lo veáis. Es algo que sea un cosplay super top. Y coincidía con carnavales o Halloween o algo así. Y lo vaya a utilizar para algo. Mandarme un... Un cosplay de... Un trajecito de Deadpool o de Dovetno. Y yo lo manejo. ¿Ya puedo decirlo? Pues no lo sé si puedo decirlo. El vídeo se habrá publicado, la verdad. A ver, vamos a mirar las subs. Si alguien lo ha colgado ya. Si, si ya está colgado. Vale, pues ya podéis seguir por aquí, chicos. Os voy a pasar el link. Por si lo queréis ver. Tenéis algo de curiosidad. Ahí os lo dejo. Videito. De hecho, vamos a anclarlo. De hecho, debería hacer así, mira. Vídeo de hoy. O mejor. Vamos a llamar entrevista. De hoy. Ojo, eh. Boom. Ahí está ya... Anclado para que lo podáis ver. ¿Qué ha pasado? Ah, que se activa el auto solo. Bien. Está bien eso. Que se active solo siempre es... Es bueno. Para que perdamos. Y pasen cosas como esta. Y... Alguna más. Probablemente. ¿Verdad? Ahí voy a matarme a Sasquads. No. Pero el siguiente lo hará. Vamos a intentar dejar hemorragia. Así que lo maten antes. Ay, 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 ay. Vamos a ver un vídeo aquí, Kanek. No. En principio no. En principio es que el problema es que no podía colgarlo yo a las 8. Que es cuando los... O sea, a las 6. Que es cuando los cuelgo. Este vídeo había... Por desgracia de colgarlo a una hora concreta. Pues no digas nada de por nada que voy a verlo. Nada. Nada que os vaya a gustar. Aunque... Te voy a decir que me suena que ya habíamos hablado de alguna de estas cosas en las datamines. Me suena, eh. A lo mejor estoy equivocado. Pero me suena que ya habíamos visto cosas de esas. O sea, no es tan sorpresa. Y desde luego no es algo positivo. ¿Los hombres serán igual o peores que los aniquiladores? Pues probablemente sean mejores. Lo cual no es complicado. Entrevista con el señor. Dame todo tu dinero, Scoply. Llámelo, huelo. Me parece que Ignal está más acertado de lo que él piensa. Esta me da que la voy a tener que repetir por culpa del puto auto ese. Y... Y voy a mirar las putas opciones avanzadas que se activan solas y me cago en su puta madre. Esto realmente será problema probablemente del puto emulador. Y que vengamos acá. Y active esta puta mierda. Mira que te lo tengo quitado. Y se pone cuando le sale la polla. Y en guerra igual. También lo hace de vez en cuando. Por culo me da. Guau, he llegado al boss. Al boss de Orkis. He llegado al final del todo. Lo que pasa es que no me queda mucha energía. Solo le puedo tirar un try. No lo he hecho mucho. He hecho 20 millones. Por ahí me ha reventado bastante rápido. Pero bueno. Tengo que quedar con cuál es el equipo que en sí me hace más daño al boss. Eso habría que probarlo. A todo esto. Buenas noticias. Podemos ya probar o testear, creo, el equipo de Orkis en el servidor de pruebas. ¿Vale? Quería haber traído ese vídeo la semana pasada. Pero fue imposible. Antes de irme de viaje. Mira que lo intenté. Pero no fue posible. Vale. Si no hay ningún carril usado. ¿Me gusta esto bien? Sí, está bien. Está bien. Está bien. Quitamos la última vez. ¿A quién fue? A Iron Man. Y pusimos a esta chica. Debo decir que ha mejorado a la chica. Le he comprado un diamante más que ayer. ¿Vale? Con lo cual hoy debería pegar un pelín más. Podría ser incluso más tocha. Aunque el problema no es el daño. El problema es la velocidad en estos nodos. En todas las puñeteras ralentizaciones que nos ponen, tío. Ahora, antes de hacer incursiones podéis ver el vídeo si queréis. ¿Qué? ¿Qué? Uf. Realmente. Aquí sería lo mejor para joder al lagarto. Pero claro. Aquí pillamos a más. Voy a tirarlo ahí. Porque cargarse a Patriot o ponerle semorragias está bien. Y eso no íbamos a poder evitarlo igualmente. Prefiero hacerlo ahora y joderle con Kestrel. Aunque no es una mierda el año. Otra vez me lo he fundido, eh. Pero hoy le ha debido bloquear absolutamente todo. Si no, pues te enterarás a posteriori. Hazer. Porque tenemos que jugar incursiones arena. Y dimensión oscura. No sé si tengo tiempo para contaros esa noticia. Sinceramente tampoco es como si fuera el kit de Odin. O de los Night Stalkers. Si tuviéramos gameplay de Blade. Es una noticia random que salía hoy. ¡Qué limpieza hace! La verdad es que va a bajar la segunda aleada y me va a reventar. Vamos a aprovechar esto. Ahora que no hay duendes. O no había un duende que me he cargado. ¡Bloqueo absoluto! ¿Se ha quedado pillado? ¡Uf! A menudo lagazo le ha pegado el chaval. ¡Qué lagazo! ¡Brutal! Bueno, ¿va a quedar alguna bajada de defensa para cuando yo pueda atacar? ¿Han despeleado ya dos? Queda una. Queda la del duende. ¿Me han stuneado a cuántos? A un tío, dos. Ya son dos stuneados. Uno casi muerto. Muerto del todo. Ya, por supuesto, para cuando pueda atacar yo no queda ni una sola bajada de defensa. Que había cinco o seis putas bajadas. Cago en Dios. Vamos a tomar, por culo. Buah, es que no tiene ningún sentido seguir jugando ahora mismo esto. ¡No tiene ningún sentido! ¿Te ha gustado Carlio? Bien, me alegro, tío. Ha sido una maravilla edición de vídeo hoy, eh. A consecuencia, eso no tiene tiempo de grabar un vídeo de los Wukong, de todo el metraje que tengo ahí. Bueno, lo dejaremos aquí. Vamos a seguir con la otra. La de promoción. A ver si ahora sé jugarla bien, no se activa autos, mierdas, por el estilo. Hostia, el agua muy fría, tío. Se me ha resacado antes de la nevera. Está helada. Too much, too much for me. Vale, ahí va vuelvo a tocar las pelotas. Con lo rápido que es North Star, tío, cuando es enemigo. Pero en este nodo, tío, es lento como un demonio. Hombre, Javier, no me dices que no es una gran mejoría. Ahora ya no va a poder pasar eso de llevo abiertos 40 orbes de Thanos y tengo cero fragmentos. Ya eso no va a ocurrir. Va, hay un mínimo que te vas a llevar. Y probablemente tengamos que vivir de ese mínimo, porque el porcentaje del resto sea auténticamente basurero. Harto probable que suceda. ¿Listo el vídeo? Me dio una mierda de evento. Ya tenía decidido no gastar mucho en Orkis, pero es que ahora, pues encima si te digo que Dorky lo ha probado y dice que solo valen para incursiones, que a diferencia de, por ejemplo, Spear Sociedad, Mente Colmena, no van a valer para mucho más. F, ¿no? Las otras maneras quiero probarlos yo, ¿eh? En otros modos de juego a ver qué tal funcionan. Aunque está claro que sería como equipo atacante, ¿no? Defensivo no lo veo por el simple hecho de que pones una Kestrel, un Pegasus y los contrarrestas muy fácilmente, ¿no? Porque no podrían invocar a nadie. Hostia, qué puta da esto antes de que baje. Speed and Big Time, tío. Es una puta de agorda. Baja justo en ese momento, ¿eh? Hijo de puta. Ayer había 38 Orbes de Thanos y solo me dieron 9 fragmentos, hijos de fruta. A ver, no te preocupes que los Orbes de Thanos no los van a cambiar, ¿eh? Este ya sería a posteriori para cuando hagan los Orbes del nuevo equipo. Sí, bueno, Karen, tengo una pregunta. ¿No harán nada de recompensas para los que a pie solo hicimos dos veces a la dimensión destruida? O que a mucho de acera vez, o solo que se aprovechan el bug, serán felices. Ya olvidándonos del ranking, se llevan fragmentos Illuminati, más oro, etc. Ya, pero el problema es que tú no te lo has llevado porque no te has enterado. No porque hayas decidido ser legal y no hacerlo. O sea, de hecho, tú te has llevado ya las recompensas que estaban previstas. Por tanto, y eso se lo he dicho aquí esta mañana, no te van a dar a ti más cosas porque algunos lo hayan jugado más veces. Porque algunos se han llevado más cosas extra que tú porque se han enterado antes o lo han podido hacer en menos tiempo. Es decir, yo he trincado menos que ese. Él lo ha hecho cinco veces y yo cuatro. No te van a dar la diferencia. Tú te has llevado ya las dos veces que había que trincar, ¿no? Fin. No te van a dar nada más. Cero. Si de hecho, lo que no te dices en cuenta es que todo lo que nos estamos llevando ahora nos lo van a quitar de las recompensas del próximo evento. Próximo evento, o dentro de un mes o algún evento que hubiera, o repartido entre los diez próximos eventos, van a estar todas las recompensas que hemos ganado ahora. Entonces, todo lo que nos hemos llevado ahora extra probablemente lo quiten de los próximos eventos. Los próximos eventos sean más cuteres a partir de ahora. Para compensar eso. Para que no se salgan las gráficas, las cantidades de recursos de oro, módulos, etcétera, que deberíamos tener a estas alturas del año. Así que eso no os preocupéis por ello. Pero vamos, que nos van a dar algo de compensación. ¿Compensación de qué? ¿De que no te has aprovechado tan bien del error? No. No, 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 no. ¿Ya he hecho Crisol? No, todavía no hemos hecho Crisol. Lo hacemos ahora, en cuanto termine las incursiones y la arena. Hola, ¿cómo va? Hace mucho que no los juego y me los instalé. Me recomienda descargarlo, depende del evento que hay ahora. El juego fue muy bien durante unos meses, pero últimamente está un poco en declive. Yo no sé, me dejó el momento para recomendarlo. Pero también depende de cuándo dejaras de jugar. Si lo dejaste en el endgame o lo dejaste antes de conseguir los legendarios o míticos. O sea, hoy en día, en un año, es fácil que tengas Apocalipsis y el Super Skrull. Son cosas que tú no tienes. Si los tienes, y estamos hablando del endgame de Mefisto y Odin, eh... Hombre, pues no hay gran cosa, la verdad. ¿Qué te iba a decir? Pero sí, si te faltaba Apocalipsis y el Skrull, está bastante más fácil. Oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué esto me lo hacía yo? Ah, que es que le he tirado extremos. No lo he visto. He tirado el equipo que no era. Me cago en la puta. ¿Por qué me ha puesto este equipo? Ah, porque le da la incursión en la arena. Esto me pasa por hablar, chicos. Vamos a tirar una curilla. Ahora, por ejemplo, me sobran. La puta es que ahora ya a lo mejor los cooldowns no funcionan bien. Efectivamente, pues es mejor guardar lo que sacamos de esta dimensión para ir gastándolo poco a poco sabiamente. Ocho relaciones por un fragmento. Me ha gustado, Javier. Eso me lo he inventado, ¿eh? He fallado porque he tirado el primer ataque de desgaste. Si no, lo había hecho one shot. Pero bueno, que ya lo rematará a otros. No es problema. Vale. Incursiones hechas. Vale, vamos a irnos. Vamos a trincar primero esto. Unos créditos que no quiero para nada. Solo para que se me acumulen hasta el fin de los días. Bueno, y voy a meter a uno, ¿no? ¿A quién iba a ir a meter a la tienda de incursiones? No me acuerdo ahora mismo. A Pandapool. A Daken. No sé quién dijeron ahora mismo, de memoria. Tengo que irme al blogazo. No lo sacaron en el blog este, último en español. ¿Está solo en inglés? Hostias, tío. Qué desgraciados son, tío. No lo sacaron en español. Qué ratas son, tío. Que tenga que llegar yo el martes y ver que no está subido el blog en español. Qué coño es, tío. Qué puta vergüenza. De hecho, han añadido cosas que aquí no estaban, ¿no? Que yo, yo... Aquí hay un montón de cosas que no es... Que yo no, no, no hablé de ellas, ¿no? Esta mierda de los eventos sí era... Daken a la arena, Pandapool a la incursión. Vale. Esto estaba, esto estaba. La Orkish Forge. Las cifras también. Lo de las eventos de exhibición. Recompensas. Esta es la cámara de las campañas. Los móviles. Eventos de la semana. Tampoco era mucho lo que... September Login Calendar. A ver. Qué van a meter. Núcleos de poder. Orbes de aniquiladores. Mega Orbes. ISO 8. Sin comentar. Y Orbes de Jarvis. En un calendario, ¿vale? A el nuevo marco del Crisol Cósmico. Hemos añadido una recompensa adicional para aquellos que lleguéis al top del Crisol Cósmico. Durante la temporada 10 podrás llevarte un nuevo... Marco de Diamante por quedar en el top 100. Ojo. Para los Megaballenos. Y luego celebrarán 85 años de Marvel. O sea, eso se le tema a las ofertas, ¿no? Que salen como con cómics de fondo. Pues tampoco había mucho que me hubiera dejado, ¿no? Ahí, vamos a mirar lo del marco ese. No lo sabía yo. Que me metí esa mierda. Es que... Os digo que meten cosas. A veces cuando... Después de eso. Última hora y tal. No lo veo. Este debe ser, ¿no? Ah, no está mal. No está mal, no está mal, no está mal. A ver, ¿cuándo coño sacan este, tío? ¿Cuándo cojones van a sacar este marco? Lleva aquí tres meses. Y no lo han usado. Ese calendario ya está. Yo creo que sí está ya. Mira, a ver. Yo creo que es... ¿Este? No, era este calendario. Era este calendario. Está bien que habéis encontrado un tiempo. Cuando ya casi se ha acabado. Bueno, miento. Cuando lo dijeron... Martes, lunes, domingo, sábado. Sí, cuando lo dijeron, acababa de salir el calendario. Con lo cual... Está bien que lo hayan dicho. Ya hacía yo que no habéis sacado yo los orbes de Jarvis. Y los orbes... Sobre todo los orbes de Gladiador. Digo, ¿no os habéis sacado yo? Pues de aquí. Vale. Pass Strike. De Jampin. Dame. Sentinela. Que lo meten en los orbes hoy, ¿no? Tolerancia a Extinción. Es que va a empezar mañana, ¿no? O esta noche. Incursiones. Nado de Orkis. Un saliado. Ah, es el de incursiones. Vale. Propósito Mayor. Ok. Ah, salto fuera de control. Vale, pasa gilipollas en su mayor parte. Vale. Es mi molestia no haberme enterado. Si yo entiendo, Carlius. Si yo opino igual. Si yo tampoco me pude beneficiar tanto por haber estado fuera el fin de semana. O sea, yo te entiendo bien. Si a mí ojalá me dieran más cosas por no haberme enterado, por no haberlo hecho. Pero es lo que hay. Es que es lo que hay, chicos. Con los bugs o de enteras rápido para eso o no los disfrutas muchas veces. ¿Qué me sale más rentable? Subir 6 superiores, Illuminati o Sicarios. 6 superiores o Illuminati. Los dos. Porque son requisito para legendarios. Mientras que Sicarios, no. De hecho, Sicarios y antes a Logan, yo ni los subiría. De hecho, yo no los he subido. Los he skipeado bastante. Tengo subido a Logan y a Deadpool. Fin. Fin de la transmisión. Yo recuerdo cuando el juego lo dejé en el evento de un de rojo. Igualmente no tenía personajes tan fuertes. Y no me lo metí en tantas horas porque no entendía la mecánica del juego. Porque se había olvidado. Pero ahora me lo quiero descargar porque un amigo lo juega. Y me dio ganas de descargar. Los únicos personajes que usaba en los simbiontes. Me flipa su diseño. Pues, Magic, si no lo dejaste hace mucho, continúa con tu cuenta. Porque hay muchas cosas para jugadores nuevos y que puedas progresar rápido. Ahora bien, el abandonar este juego penaliza enormemente la arena. Si estás muy atrás en tu arena, puede que no te puedas poner al día. Si no has conseguido los personajes nuevos de la arena. Ha habido un cambio de la meta. Puede que como jugador nuevo no los pudieras conseguir. Pero si lo hubieras hecho, obviamente habrías triunfado en la arena. Si lo hubieras hecho con Thanos, con Gladiador, con Gorr. Aún no es tarde, pero es claramente difícil. Porque hay gente que lleva un mes detrás de ellos y aún no os tiene los personajes. Bueno, este tío no vamos a luchar contra él. Ese tío que tiene maxeados el equipo. Vamos a pegar a este. Que algunos no pueden hacer la dimensión destruida. Yo hice una por días de que salió. Que es lo que pasó. Lo que pasó es que muchos no se enteraron de que daba recompensas pasada la segunda ronda. Que es lo normal, que no hay recompensas. Pero en este caso las recompensas por nodo las seguía dando. Con lo cual la gente las sigue repitiendo. Y más teniendo en cuenta que esos orbes que daban en algunos nodos te puntuaban de cara al evento semanal. Que es un evento con ranking. Yo es mi caso. Yo solo la he jugado tres veces. Mañana probablemente la juegue por cuarta vez. Pero ya mañana no contará para el evento. Pero la jugaré igualmente porque da orbes de Illuminati. Sí, tú ponte la guía para principiantes, Magic. Ponte la guía para principiantes. Ahí te explico todo. Y si tienes cualquier duda. Pues me lo escribes en un comentario de YouTube. Y si lo veo te contesto. Y si no, pues lo he dicho. Te pasa por acá y ya está. Sin problema yo contesto a las dudas cuando surgen. Acabo de malgastar yo el último apocalipsis, ¿verdad? No ha parecido, sí. Probablemente. Eh, eh, me mata el mío. Hostia, qué de puta madre. Se pinta mal, eh. Se ha puesto dificultoso el asunto. Ay, bien, tampoco le entra a la exposición. Está de puta madre. Está de RNG. Tontorrón, ¿no? Ah, bueno, no quitaba la relojía porque no estaba. Estoy agradecido con salud. Me mata lo culebra, tío. Por ese primazo ya de 11 meses. Hostia, qué pesado. No hagáis eso, chicos. No pongáis iconos. Cuando canjeéis subs. La madre del cordero. Oye, qué pasa. Que se están auto despeleando todo. Ni que estuviera jugando el puto crisol. Mata No mata a nadie Bueno, está pintada mal desde el principio Vamos a acabar el sufrimiento Vamos a volver a jugarlo Yo me di cuenta el tercer día Como cuatro horas después de que se hizo el cronómetro Hice todos Y lo único que fue que avancé más en el evento Pero sobre de Illuminati no fue mucho lo que me dio No, a mí tampoco, 20 o 30 fragmentos De Hank y Shuri Ya con eso está bien Igual con la dimensión llegué al top 2.000 de ranking del evento Si haces todos los días Te ha ayudado mucho Yo creo que estoy en el top 30.000 o algo así Porque yo creo que se ha enterado mucha gente Quieto, el 15 no Vamos a pegar el 16 como antes Y espero que el RNG vaya un poquito mejor Tiene 5 estrellas este gladiador también Es más jodido Vamos a ir a por el 17 Esta categoría es 9 Vamos a probar Te ha gustado Canek 8 Eso es porque es el nombre que tienen los iconos Es Canek 8, Canek Lop Canek 8, Canek Hype Es el nombre que tienen las Las pegatinas ¿Jugaste el 17 y ya? No, no estamos jugando arena Cuando termine probablemente haga crisol O dimensión oscura ¿Qué queréis que haga primero? ¿Dimensión oscura o crisolcillo? A ver, la dimensión oscura puede ser corta Si es como Como fue ayer Bien 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 ¡Ay! Que no se murió el cabrón Vale, con eso voy así Vale, vale, vale Ahora sí por joderles la velocidad Eh, ¿qué ha dicho? Crisol, dimensión No me ha quedado claro Cual de las dos queréis Así que jugarle a que lo quiera Si no me ha definido nada Nos tiraremos de esta Ahora sí mato a Gorr Vale, Gorr muerto ¡Uff! Es que limpia me ha hecho el hijo de puta Me tocaba a mí hacer eso Culpa mía por tener ralentizado Me centró demasiado en Thanos, tío O sea, en Apocalipsis Tiene que haber ido a Paul Skrull ¿Cómo le hiciste para tener esa entrevista tan exclusiva? Hombre, no tiene contactos, Kiratowski No tiene contactos y movilos ¿No? Para poder conseguirla En un día tan importante como era Estoy jugando con el culo a la arena hoy, ¿verdad? Me lo está pareciendo Dimensión es más rápida Hombre, sí Si me parto en la cara como ayer, sí Si la juego con el primer día, no, ¿eh? Ese tráfico cojonudo Javier ha canjeado, estira las piernas Venga, Javier Bien, suerte de que hoy Tengo pantalones Venga, vamos a hacer una sentadilla Dos Y tres Bien Bien, bien, bien Ya está bien, bien Hombre, es que no hace calor Pero no tanto calor Hombre, la camisita de Paul, hombre Hay que ponérsela Tengo que pillarme alguna más Pero bueno, ya será para el verano que viene Tengo tres o cuatro De ese estilo Para los calores No me ha metido El aturdimiento No se me ha metido Cabrón Es que este puto gladiador Es más tocho que el anterior Porque a mí sí me lo clavan todo, ¿eh? A mí no falla en una, tío Pero el cabrón este Me está resistiendo todo lo que hay Mi gladiador también es de categoría 19 Pero el suyo no baja Y el mío sí Es que el que no baja es una putada para el scroll Uf, casi me lo revienta Porque no baja Entonces el especial del scroll es prácticamente inútil Ahora que se cura mucho Y eso es que me destroza, tío, cuando lo tira Tengo que matar a este cabrón Es que si no me la va a liar otra vez La putada se ha perdido agrededor ahí Ay, los dos A un milímetro se han quedado No me lo creo, tío Qué mala suerte Es que no están más fuertes que los míos Pero por lo que sea, tío Parece que es que golpea 20 veces más Nada, gracias por la derrotación Pichatowski Nada, no voy a jugar más arena, chicos Ya llevo tres derrotas seguidas Qué ruina Lo había dejado en el 8 Y me lo han dejado en el 19 A todo esto dejaremos de cobrar ya orbes de Thanos, ¿no? A partir de mañana Recibiríamos orbes de Centinela de los cojones Juan Caballero, sí Ahora vienen los consejos Uno dirá Caballero Otro dirá que Metalogan Sí, sí, sí Las combinaciones están probadas Ni uno de Thanos, ¿eh? Me gusta Me gusta, me gusta Cita de Skrull o Apok Primero, Apok No puedes decir que lo quite Apocalipsis no lo puedes quitar Porque si no te comes una salvaguardia de gladiador Continua Puedo quitar el Skrull Pero entonces pierdes muchísimo ataque Y la putada es intentar bajar Lo he hecho otras veces La putada es intentar bajarte a gladiador Si no consigues Como no parece que lo estoy consiguiendo Claro, te quedas muy clavado Porque el tema de la velocidad es hiperesclava en la arena No, esto lo decís porque tenéis últimos dopados Como Heiser No, yo no tengo un último dopado, chicos Tengo un último que no le va a hacer ni caricias A este Un último con cuatro rojas No hace nada Yo he podido ganar O se ha ganado con Logan Bueno, algo me ha resistido por lo menos Se le pasa o no se le pasa No parece Todo se lo van a quitar Se lo van a meter a Thanos La putada es que Thanos después ha curado Y me lo va a volver a hacer ¿Pero esta trampa qué es? Después de que haga lo de Logan Se le quita a este tío Que tenía un 20% de barra de velocidad ¿Me estás vacilando? Es que es imposible así, chicos Es imposible así Ah, y se tiene que haber matado a Gore Son gilipollas Se tiene que haber matado a Gore Por el tema de las asistencias A ver, que este tío es bueno Pero no tanto Los otros enemigos hemos ido Llegarito 19 con los anillos ricos Esos anillos son buenísimos Yo no voy a llegar, eh No voy a llegar a esos anillos Pero, obvio, ya he trincado Los 300k de material de la otra Que no están nada mal, eh 300k de material, eh Ojito, ojo Que se lo hace Logan Se lo hizo, eh Se lo hizo con las garritas Venga Me queda un try Ese tío no es difícil Sé que el problema es que esos tíos difíciles están más arriba que otros, tío Había otros que son mucho más jodidos Mira, este tío porque Tiene que haber un denostigado Eso está de la puta Del crisol Por eso estoy ganando una puta mierda, eh Porque llevo los ISOs mal Me decía que había alguna explicación ¡Ay! Yendo con los ISO 8 mal El mejor book de Marvel, efectivamente Marvel Book Force En toda regla La hostia Que me ha metido No es ni medio normal Ahí se fue la provocación Es que no le hago nada, eh Mira, es que ¿Por qué pone que tiene un aturdimiento? Es mentira No tiene aturdimiento No me jodas, hombre Ese truco ya me lo he visto yo antes No tenía aturdimiento Lo que tal es que ahora me vendría a venir el Skrull para esto No te cures, coño Va a llegar el Skrull y me va a joder ahora Ya lo vais a ver Es que no le voy a matar ni de coña Podría matar a Thanos Podría matar a esos tres Incluso Apocalipsis Ya va a matar a Apocalipsis Me parece más coña Si puedo matar a este tío Podemos triunfar No Vamos a matarle igualmente Alta no por culo Apocalipsis Eso solo puede salvar mi pana Ah, que tos Que Dios El último salto de 85k de poder Es recomendable cambiarlo por Skrull o Apocalipsis Porque es que el tema de la Tanto del ulti que va a tirar Como de la salvaguardia es clave Para mi Apocalipsis Tiene más prioridad que Skrull Skrull es daño puro Y no va a seguir con héroes Con lo cual No va a hacer el bloqueo de habilidades Me ha mejorado con Logan A ver, yo al evento este he llegado Hasta aquí chicos Hasta el 17 Si hubiera jugado una vez más Habría llegado al 18 Y me haría venido muy bien Para subir a Thanos Muy muy bien Pero bueno No me puedo quejar Porque he trincado el anterior Que son 300k de esto 300k están muy bien La verdad es que en dos horas Pues eso Yo hasta mañana no puedo jugarlo Vale, pues Nos vamos a ir a hacer No me ha quedado claro Se hacía el Crisolcillo Venga, voy a hacer una encuesta rápida Venga Crisol o D7 Venga Toma por culo Decirlo rápido Encuesta rápida Le voy a poner Un minuto Boten 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 Mientras voy haciendo el salto Para que veáis Que he jugado todos los modos del juego Yo me quedo 30k de puntos Para completar ese hito Si, pues como yo Tú lo has jugado tres veces Como yo No me encuentro De la dimensión Me puse a hacer mis cosas Con el juego en auto Porque jugarlo era muy aburrido Si, si, claro Yo en todos los juegos Siempre en auto Tanto en stream Como fuera Los horarios de iluminación Ayudaban a llevar los iluminates Cinco estrellas A mí al menos Para eso me ha ido De lujo Yo si juego la dimensión En una hora Me falta de reinicio Pero puedo puntuar más Si, en una hora Si, Esteban Mientras no haya terminado el evento Estás dentro Mientras lo hagas Antes de las 11 de la noche Hora española Que es en dos horas y media Es el tiempo que tienes Así que si Podrías subir en las puntuaciones Y te voy a llevar Todas las recompensas Vale, las recompensas Te vas a llevar igual Porque las recompensas Realmente no cierra hoy Hoy termina el evento Hoy pierdes Hoy perderías la posibilidad Si no acabas antes de las 11 De trincar las recompensas De los hitos Pero las recompensas De los nodos Todavía vamos a poder Seguirlas un día más Ay, falta uno Ahí me ha ayudado Con los Alpha Flight a 6 A pesar que lo dices A mi a 6 No estarán muy lejos De hecho He abierto los horarios De iluminación Creo que no Ya, aquí están Los 18 orbes Vamos a ver que sale ¿Basura? ¡Ojo! Falta de 4 Putada gorda Bueno, no Putada gorda no porque Los conseguiré más orbes Mañana 32 y 15 de Hank Bueno, pues bastante más mierderas Que otras aperturas Mucho caballero Mucho Starnak ¿Hiciste un trade de misión oscura? No Lo haremos ahora Después del Crisol Porque creo que ha ganado el Crisol La La encuestita Bueno, ganamos el ayer Que a Tak El amigo de Sheldon Cooper Nos toca hoy contra Pax Lit ¿Qué poder tiene este tío? 55 millones Esto huele a nuevo a lleno Pero vamos Gano más o menos como nosotros No creas Yo contento de que no me haya tocado Visiter Con los 122 millones Le faltan las manos Pero aún así tiene muchos millones ¿Qué tiene Pax Lit? Pues tiene unos extremos en la 1 La mente culmina Con Sasquatch Skrull Ojo a este Dolor Vale Fura de tiempo con Weaver Interesante Esta la tengo yo también parecida Que es Aniquiladores con Logan Pegasus Y Sin Límites con Con Dormammu Rarete ese Bueno, veremos La sala 4 Está complicada Es cierto Es cierto La sala 4 Más que nada porque tiene un gladiador Que nos aleja de Logan Esa es la Gran putada Veremos cómo hacemos esa La 2 también tiene cierta Cierta Interimculis Que tendremos que tirar seguramente Nuestra camarilla Skrull Ahí Y aquí pues Apocalipsis Iluminati con Iluminati con Apocalipsis Y esta es la 4 Lo estaba pensando justo Iluminati Tirar aquí Iluminati Apocalipsis Aquí tiro los extremos A esto le puedo tirar algo Con la Gata Negra Y otra gente Y Pegasus No tengo ni puta idea Que tirarle ¿Qué le puedo tirar a Pegasus? Mente Colmena quizás La mente Colmena Ha funcionado muy allá Con Pegasus Ahora que lo pienso Más con Pegasus Si son más rápidos Pero es que Pegasus No para de dispelearse Y ganan mucha energía Nuevos guerreros O defensores A Pegasus Mira Nuevos guerreros Es buena Lo problema es que Pegasus Necesita mucho control Y los nuevos guerreros No la tienen Nuevos guerreros Se lo puedo tirar a 6 Creo que a la 6 Le puedo meter Unos nuevos guerreros Con Gata Negra Y me follo La 6 Y en la 5 Vamos a tirar Mente Colmena Con algo A lo mejor Con Ares Que tiene algo de control Ya he visto los eventos Que llegan en 2 horas Bueno Lo hemos hablado En vídeos Lo hemos hablado En algún vídeo Con lo cual Por encima Ya mañana Os traeré el vídeo ese Si puedo Lo grabo Para que termine Bueno Luego Después de cenar A las 11 Con este activo Voy a hacer la predicción Venga Agasen sus puntos Boom Voten 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 Primero Tiene que ser Tocho El equipo Bien subido Y potente Segundo Personajes Que salgan De ultimates Por ejemplo Antaño Para hacer la dimensión Oscura Corriendo Se hacía con Eternos Personajes Que salgan de ultimate Y que sea Un ultimate En área Un silver surfer Podría ser Donde verde Antaño Se hacía con esos Este siendo Cósmicos Y tal Pues Poniendo personajes De ese estilo Que Algo de ataque Se cargan a uno Thanos A lo mejor Para recargar Energía A los cósmicos El Thanos Antiguo Hablo Cosas así Y con eso A lo mejor La procede Más rápido En 20 minutillos Pero lo normal Es que Llegas en media hora O si Ah en media hora Vas bien de tiempo Esteban No te rayes No hace falta Gata negra Que Deadpool Si te mata No revives Ya Ignar Pero es que Tengo 4 resurrecciones Con gata negra Me las fumo Deadpool Se va a cargar A uno Kadek Yo hoy le daré Al no Por ser que soy el nuevo Así las buenas vibras Para la win Gracias Pertibald 3 minutitos Como va la cosa 57 al sí Con 24.000 Puntazos De Claudio Y 30.000 Al no Que le ha metido Dapo Dapo Parece que Le sobran los puntos De ayer Ayer Perdió Y regaló 30 o 40k Hoy parece que quiere hacer lo mismo Se va a quedar seco Eso para que veáis La avaricia rompe el saco Chicos Tenía para un vídeo Y luego al final No va a tener Para nada Los ha repartido Al resto En la 4 le gané Camarilla Kang Si Camarilla Kang Probablemente gane a la 4 A la 3 A la 2 Gana a todas Tengo yo mi Logan A todo esto Si tengo mi Logan No tengo mi Logan No tengo Logan Pues tengo ¿Cómo coño Tiraré yo ahora Al caballero negro Sin Logan? Y sin Gore Esta es buena Ayer no andabas Tú por acá Alguien perdió 30 o 40k No recuerdo quién era Kang Pero Kang no hace una mierda Contra él Tendría que tirar Camarilla Kang Y la sala Esa del caballero negro No es la peor Camarilla Kang Tiene que ir aquí Probablemente Y de no ser ahí Sería aquí En la sala 4 La mejor opción Para caballero Es Camarilla Lo sé Lo sé Ken Hardy Pero ¿Cuál es la mejor Para una mente colmena Sasquatch Scrum? ¿Cuál es la mejor opción Ahí? Por favor Decídmelo Superiores Mira Que lo dudo Si es que el problema Es que en cuanto Scrum salga De ulti O algo similar Bueno Esta no es la de ultimate Ya No se protege Blablabla Este tío a lo mejor No ha cambiado las salas ¿Eh? El Baira con la ulti Puede quitarle Esta provocación Al Baira Y puedes jugar con eso No tengo yo mucha fe Lo único bueno Es que aquí Podríamos tirar Mente colmena Starnak Y Weaver Deberían caer rápido Con áreas El problema Es que este tío De este nivel De 3 diamantes Me puede destrozar Me puede destrozar Todo el equipo Voy a dar luz Es el gran problema Que le veo Esta temporada Quizás te sirva Con iluminati Iluminati pensaba Tirarlo a sala 4 También podrían tirar Hasta la 3 Siento que se perdería muchas cosas Iluminati en esta tempo A ver Es que a lo mejor Le quitaron bonos Que tenía Esperamos Yo creo que iluminati Tira aquí Pues casi todas las salas Quizás esta sala no La sala 2 Pero creo que la 1 la tira Creo que la 3 la tira La 4 no lo sé Yo metería Apo Probablemente para asegurar Y aún así Tengo mis dudas Porque este Logan es tocho La 5 y la 6 Las tiraría en seguro Ultimus Se come al caballero Ya Ya ¿Tengo Ultimus? Yo creo que no ¿O si tengo Ultimus? Es que mi Ultimus No es tu Ultimus Sabes lo que te digo No, Ultimus Creo que está en defensa Está aquí En la 3 Resulta una predicción 42-58 Ojo La gente al final Se tiró como local No Y se paga el sí A 2,41 Vamos a ver que tal No hay tantas Técunos superiores En la sala 5 Con mis iluminati Y ojo Que dan de mismo poder Vamos a tirar aquí Lo que hemos dicho antes ¿Vale? Unos new warriors Barriers Gata Gata Es que quito resurrecciones A todos estos Así que es verdad Que a lo mejor Me lo puedo hacer sin A ver Si le enchufo A los 3 de en medio Lo mismo Uso los new warriors Sin gata Tal cual Puede funcionar La verdad Todo depende De quien Ha sido una rogue Pequeña Además Venga Si vamos a ir Tal cual Sin gata Venga Es cierto Kain No estaba Y no pudo hacer Mi encuesta Lo siento Esteban Te vas Justo Cuando vamos A hacer Crisol Anda que no Hemos hecho Una encuesta Diciendo lo que Ibamos a hacer A continuación Que no lo hago Nunca Los Faflight Están En la basura Porque he quitado Asquals Si le he metido Por ahí Un equipo Para dar Por el culo Entonces Pues Pan 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 Normal Muerto Ya está Haciendo La provocación Esta Cabrita Ahí La puta Es que me va a Joder El ulti Bueno No Buen pulva Antes Ahí Espelea Bueno Pues sin Mucho Problema La verdad Es que no hubo Ningún problema Es que Si han sido Dos Kateri 18 A lo mejor Pero cuando vi A tíos de 200k Aquí Y a dormamos Kateri 16 Dije Blandito Blandito Eso Te los cargas Rápido Consigues un par Ataques de bonus Con esos ataques De bonus Te puedes cargar A otro Si han sido Más tochos Ya personajes Bien subidos Probablemente No hubieran caído Tan fácil Ahora si con que poder Es usable En crisol Yo con mi poder Lo estoy usando Pero De hecho Me admite muy bien Que me lo recuerdes Porque puedo trincar Estas cosas Para subirlo No hay nada Aquí todavía Ay Me faltan Todavía 15 fragmentos Están 5 aquí Vale Al final De todo Tengo que terminar El pase Con el crisol De hoy Y la guerra Que va a empezar Lo mismo Lo terminaría Tendría Tendría un Ares Mucho más Toch Porque tendría Un Ares Es que mira Está en la mierda Bueno Mira en la mierda 500k Así que no está mal Pero tendría Un Ares De 5 amarillas 4 rojas Y se nota Y se nota mucho En stats Va a subir Probablemente 600 Con eso Probablemente Claro Sube una quinta parte Del poder que tiene ahora Así del tirón Va a haber un par de días Lo haremos Ahora yo lo llevo En salabundo Porque Mete ataques de asistencia Y si bien es lento Basta con que los otros Sean rápidos Para hacer daños Eso no es mala Percival Pues ¿Sabes lo que a lo mejor hago? Quitamos de aquí a Logan ¿Vale? Que se vea Que le voy a echar Mucho de menos hoy Y otros días Que va a caballeros Y vamos a meter a Ares Que sí que es cierto Que con las asistencias Puede tocar los cojones Y tengo Para mañana A Logan Y a Ares No lo utilizo tanto Es buena Es buena esa Cada vez que han bajado Los fragmentos de Odín A 310 A 310 O sea han cambiado de opinión Ya no vuelve a ser 6 Vuelve a ser 5 Estrellas Ok Me parece que hay sentido Aunque ahí No les hemos dado Mucho feedback Os diré Hemos bromeado Con ese asunto Y era raro Yo creo que era un error Probablemente Porque no creo Que fuera la idea Yo lo llevo Y sala 1 Con Hivemine En ataque Si Si en ataque Va a ir bien Porque hace daño Y tiene buenos controles Pero más que Tienes lento Podría sedentar Ares Mete volmena Probablemente Se lo tira a la sala 3 Porque tengo que salir De ese caballero negro Le tengo un miedo Hola ¿Qué tal? Que haya sido dos cosas La primera es que gracias Por cambiar de incursión Porque ahora gano Muchos más créditos Y la segunda es que te quería preguntar ¿Cómo puedo subir puestos en mi arena? Porque la verdad es que me cuesta bastante Y no lo consigo La arena es muy simple Mira lo que utilizan tus enemigos Y copiaselo Si no eres capaz de vencer a un rival Copiales Copias el equipo Y lo utilizas Que no tienes los personajes Ahí estás jodido Siempre distinta de hacerte Con la nueva meta De la arena Porque el primero que lo hace Es calar posiciones Si no ganas a un tío Que tiene lo mismo que tú Pues o tiene más poder que tú Ergo Súbelos Es la solución Si no puedes O estás jodido O O le pones más ganas O tiras de RNG O lo que sea Y por último Si tienes mayor nivel que él Y aún así no le ganas Pues a lo mejor es cuestión De faltar manos Pero ya ahí ya Poco se puede Vamos a ir a la mente colmena Mente colmena Sacamos a Venom Si, si Tú Sergio Echale un ojo a los vídeos Que hay en el canal de la arena ¿Vale? Porque suelo hacer Cada vez que cambia la meta Un videito Aquí ya hemos dicho A Es No sé si va a darle para algo Los eventos semanales Empezaron los martes Bueno Este sí empieza el martes Porque El último fue de 8 días Cada vez que espera Te mando una captura De mi equipo A ver en sala 1 Para que llegues a Heimann y Ares Pero la sala 1 Son extremos Estamos en sala 3 En sala En sala 3 Sala 1 Le voy a tirar a unos superiores Y me la voy a pelar De hecho este tío Fíjate Apuesto extremos No lleva ni uno solo atacante No lleva ni uno solo atacante Me va a dar igual aquí Al día de a los superiores Y me va a dar igual La mente colmena La necesito Para intentar tirar esta cosa Sin gastar algo más tocho Vamos a aprovechar Que la mente colmena No lo ha utilizado De hecho Ahora que lo pienso Le podría tirar A las alas 6 le podría haber tirado Mi Pegasus Y si hago un mirror Match Podría no ser mala Hacer un mirror Además Es que tú piensas Que en el equipo De la mente colmena No hay tanto atacante De hecho Si sea a Wenom Y a Venom Y a Venom le quitas No es la mejor sala Para usarlos In my opinion Nova podría no ser mala Si le quita Si le stunea Si ya sé que los puedo cambiar Hombre Pero que no es la idea Porque si no Ya me dirás tú Con qué tiro esta sala Percival La sala 1 No es un problema Para mí Ya te lo digo Los superiores Lo van a tirar Seguro Los iluminati Lo tiran Seguro Pero esta sala Con qué la tiro Si no tengo Logan Es que no tengo Tantas opciones Ya te digo yo Que los 6 siniestros Se estampan aquí Los mata uno por uno El caballero negro Te lo dije con SS Pero SS Que es Silver Surfer El Silver Surfer Que tengo en defensa Que os he enseñado ¿Ha visto a Silver Surfer Aquí a la izquierda? Silver Surfer Está con los aniquiladores En defensa Coloca Misterio Los puedes tirar con amor No sé si decías con Namor O con amor De verdad Si les tiro Un besito Tiro un sacrificio No No Los 6 superiores Aquí Lo he probado Me los mata Uno a uno Ese tío Porque no tengo Nadie Que le quite La provocación Ese tío Los 6 superiores No le quitan La provocación Y me los mata Uno a uno He tirado 6 superiores Con Logan Y hemos perdido Él se quita Todas las cargas Con los clones Pero Misterio No es el primero ¿No? Yo escucho todo siempre ¿Vale? De hecho Si alguien me trolea Al decirme una cosa Y ha votado el no Para ganar Le hago un perma Y ya está Yo lo hago por culo Estoy no vuelvo a jugar Una votación En su puta vida Pero Si es que el problema A ver Luego le podría tirar Los extremos Mente Colmena Quizás Uno superiores Con Misterio ¿No? O sea ¿A quién quitamos? A Buitere Quita a Buitere Y ponga Misterio Es lo que estás diciendo ¿No? O sea Coja esta confi O quita a Lagarto Cánc te envíe mensaje en Discord Vale Vamos a quitar la musiquita De la mala suerte Ahí A ver ¿Qué más me han dado? Yo creo que los Jovemines son rápidos Todos hacen asistencias Turno 1 Ulti de Black Knight Creo que tu Jovemine es más fuerte que la mía Pero no se te lo dejo a ti Sí, sí, sí Si me parece correcto Sí, sí Estoy seguro De que funciona ese De hecho Lo vamos a probar Lo vamos a probar Si utiliza aquí Seis superiores Quita a Kraven Vale Quita a Kraven Meta a Lagarto Entiendo Así Entiendo que es algo de Ultimate ¿No? Es algo de Ultimate con el Lagarto Ultimate con el Duende Especial Especial Y este ¿Qué tiramos? Especial también Con Misterio O Ulti Para poner más Minions Pues ponía más Minions Con el Ultimate ¿Verdad? Especial De Misterio Vale Vamos por la ciencia chicos Ya está Así aprendemos todos Hostigador al Lagarto Hostia No sé si le he puesto Hostigador alguna vez Sí, sí Si lo he puesto alguna vez Vale Hostigador al Lagarto Ok ¿Hará sacrificio nasalal? No La idea es no hacer sacrificios Si nos estampamos Cabe la posibilidad Pero así Atacante entonces Ok ¿No le quitará la provocación ya el buitre? Al Black Knight Sí, ¿no? Cuando especial se la debería quitar Pero bueno A veces no A veces fallas Tiene muchas cosas Y esta puta sala que hacía Que no me olvidé yo Vale Es la de la exposición Por lo cual me la pela Vale Vamos a darle 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 Vamos a ver si funciona Chicos Si funciona Hemos un contra Con el cabello negro Que no conocíamos ¿Vale? Porque yo al menos No lo he utilizado antes Con el cabello negro Le tiramos Logan siempre Vale Vamos La putada es esta tía Que ha salido aquí al lado Y nos puede joder Toda la estratagema Veis que mira No le hemos quitado la provocación Hostiazo que se lleva aquí mi amigo Ulti Vale Ahora sí Tendría que quitarle A esa tía velocidad Como pueda Como puedo Con el que pueda Tiro ulti O le meto especial A esta tía Para quitarle Media barra de velocidad Es que creo que me puede joder Bastante Ahora mismo Tú la has hecho con Weaver Es que Fighter Weaver Nos puede joder Es que yo veo Veo que quitarle esa tía Es que va a ir la siguiente Nos va a meter un ulti Y nos vamos a perder 3 ataques Y el ulti me reduce barra Ya pero reduce una puta mierda De barra Es un 10% Mientras que esta le quito un 50 ¿No? 25 Y otro 25 Más por cada liado Siniestros 25 y 10 más por cada liado Es que al final le quita mucho más Si el ulti No reduce tanto Le va a quitar un 2 Y dos más por aliado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Le va a quitar un 15 Peor 100 No sé si vamos a limpiar tanto Como tú piensas Fíjate en el año que hemos hecho La ha quitado muy poquito Muy poquito ha quitado Este cabrón hace esto Tiro ahora especial Porque claro Ahora si que esta Weaver ahí Y tenemos que joderla Para que no nos tire el ulti Esa es de cajón Y creo que a lo mejor El ulti es en la carga A ver Los minions está bien Pero si veas que no hace ataques De contraataque Contra los minions Se ha cargado el buitre Pero bueno El buitre se ha cargado a dos Tampoco me voy a quejar De un pelo A los minions de esto Los estoy ignorando De hecho está bien Que no pega a los minions Como personaje Es más útil Pero hostia La ha metido al pobre Octopus Vale Ahora con esto No se lo carga Pongo que carga Ya Se murió el buitre Que le dio un parraque A ver si soy capaz de matarlo Dos millones Vale Si, si Dos minions haciendo cero de daño Están brutales No hay otra cura De Octopus Que este tío no le quita Ni la barrera La madre que Y le estoy acribillando A esta cura Como Dios manda Si, si, si Sacurita me ha venido Como Dios saber Ya está GG Hostia Hemos perdido turnos Como un cabrón Pero está bien Está bien Es cierto Que es bastante seguro Es que se llevó Un contraataque Del tío este En categoría 19 Tres diamantes Que hostias Mi bote también está Encantado día 19 Y dos diamantes Creo Pero hostias Es que mete muy fuerte Vale Pasamos El primero De los match ball Quedan dos Dos, dos Este creo que le pasamos Con la camarilla Skrull Este sé que tengo Mis dudas Illuminati Apo Illuminati Apo Ergo a este Tenemos que tirar La mente Colmina Asegurado Que con Illuminati Sala a 4 Si, si Sala a 4 Es Illuminati 100% No sé por qué Ataco a los minions Siempre lo hace No lo sé Me percibo Nada en la sala Estás seguro Que siempre lo hace No hice nada De minions En plan Golpea aliado Al enemigo No invocado Blablabla O sea Tampoco lo entiendo yo El por qué Pero bueno Ha salido bien la cosa Con lo cual Tampoco Vamos Que enfrentate algún día Pues ya sabes Baja Platino 2 Y ahí nos veremos Ironman fuera Upbox dentro Estás en 2 Pues Puede que nos crucemos A ver este cabrón Me va a joder Bastante Pues tiene malas asistencias Pero bueno Las asistencias Jode bastante Que te las quite El cabrón De Buah Miento No lo tiene Que no está en la arena Por Así dentro de lo que ahora Tengo las asistencias De los Illuminati Venga Este es un poco mal gasto Utilizarla ¿Verdad? Ay que cabrón Que hay moon Es verdad Se me olvidó Me ha metido a la hostia Pero bueno Toma por culo de aquí Payaso Ah que tenía trauma No lo habéis peleado Este hay Boom Está todo planeado Está todo planeado No os preocupéis Vale Sin problemas Este nódito Bastante mejor Me lo esperaba Que me hayan dado Más problemas Pero bien 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 Tomasín Tomas Ibiza Por aquí señores Con una raid Muchas gracias Tomas Estamos terminando El crisol Acabamos de tirar Este Aniquiladores Logan Vamos a ir a por Skrull Con Sasquatch Y mente colmena Y luego tenemos que Acabar con unos extremos Y unos Pegasus Pegasus No debería ser complicado Pero bueno Me llega Que hay Derby Hulk AMB The Boys Que me dices Yo no estoy en The Boys Pero yo no se con que Lo que tengo A ver Si tengo yo aquí algo Ahora vuelvo a Crisole Chicos No os preocupéis 68 espectadores Es que Como que es Rayman Tú estás en The Boys No Yo estoy en Sisugeadores Sisugeadores Nos ha tocado con Sigma A Battalion No The Boys Creo que es más grande Que la mía Tendría que ver Donde tienen La lista de todas Pero creo que sí Creo que no somos La pequeña Estamos por el medio Pero me suena Que The Boys Es más grande Que nosotros Bueno 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 Vamos con el plato fuerte No hemos utilizado Todavía este En esta sala Todavía Esta sala Es la de la exposición No Vale Barrerita Y comete Subida de ataque Que te hubiera Vale Y nos queda Puta mierda Para después A ver Que lo he descuadrado A tocar Y No es necesario El Skrull ¿No? Contra un Skrull rival Yo creo que sí Más que nada Porque nuestros primeros tiros Van a ir a Sasquatch No van a ir a su Skrull Todas veces Lo elimino por eso Porque me centro en él Pero vamos a atarparos Detrás de Sasquatch Por desgracia De hecho No le puedo disparar A Sasquatch Hasta que llegue El especial Del De Iron Patriot ¿Con Kackle Lo matas de especial? No lo sé De especial no creo Tendré que tirarle básica Y aún así Sasquatch tiene mucha vida Yo voy a asegurar Chicos Aún me quedan cosas Me queda Omega Me queda Kraven Me queda Mente Colmina entera Ares Nova Gata Alpha Flight Si hiciera falta Tenemos cosas Para tirar unos extremos Y unos Pegasus Con Kackle le voy a meter Básica Y después le voy a meter Probablemente No me acuerdo Quien estaba a su lado Para meter el especial O no meterlo Lo ha metido en el medio Que rarete eso Agua ¿Se lo podré quitar con esto? Es que se lo va a volver a poner Vamos Si me lo he cepillado Si Básica Bum Nada No he hecho crítico Y encima luego le pega El Duende Rojo Voy a tramar por culo Kackle Kackle me está decepcionando Mucho últimamente Y el bloqueo de habilidades Justo Al Iron Patriot Me ha jodido Pero bueno Menos mal que ha llegado Namor Para salvar la situación Y esto es un GG G Fucking G Kackle es una decepción absoluta Yo le borraría el juego Ya no sé quién era Ya no le llevo A la dimensión oscura Me he enfadado Hombre Es el mejor equipo De Crisol Con un personaje mítico Y el líder De otro equipo Esto gana todo De momento Incluso lo hace más Suelo aprovechar Que tenga El ataque de Iso Y así pega Tres veces Con la básica La putada Es que como es pegada Donde Rojo Estaba más bajo Y uno se ha llevado Uno de los taques Y creo que no tenía vulnerabilidad O sí No lo sé Vale Vamos a ver si podemos acabar Con lo que habíamos dicho Con el trucazo De la mente colmena ¿Vale? No sé si tengo los Iso 8 De esta gente De hecho no Este podría ser atacante Ni me duda Y este tampoco es atacante Tengo que comprar Iso Chicos Sí, sí Lo voy a hacer ahora No os quepa duda Esto debería ser más rápido ¿Sabes? Que yo ahora le diera aquí Hacer boom Y aplicarlo en el tirón ¿Sabes? No tiene que subirlo Uno a uno ¿Qué me queda? Bueno, un destacante El caballero vacío Y... ¿Qué me queda? Duende rojo Caballero vacío Wenon Hostia, no me acuerdo yo El siguiente Carnage Cierto Aquí está Nada, no es Puedo tener filtro Es como que estoy en mala memoria Venga Run de Wario Tío, enhorabuena Pasé unos Minis De categoría 19 Por acá No les iba a hacer ascos Solo recuerda poner a... Su hizo recomendado Después de la pelea Ya Es cierto Esa parte es la complicada Así ha visto mi arena Mi arena estaba así de ayer De poner las defensas Ojo Que nada más Do you speak English? Yes I do Esto fallará Es inevitable Pa' ti Opa Buenas asistencias Ahí Tenía que ir a Sunspot Pero bueno Pegar a Gabito siempre es divertido Vale Y ahora debería ser este tío Sería bien poder tradear materiales con otros jugadores Aunque eso sea con el Tulianza No lo van a hacer nunca Y es una muy mala idea Lo hemos hablado más de una vez Suena muy bonito en vuestra cabeza Pero es una idea Que rompería el juego Para mal Hola chicos ¿En qué team Puedo usar Ares En War Offense? ¿En War Offense? Depende de la match I guess Podrías usarla con Superior 6 O O Tal vez Con Mercs For Money Obviamente Pero Algunos team Vean que Necesitas un poco más Atac Un poco más Control No es muy rápido Pero es un poder When he When he lands His strikes Ok Vamos a terminar con Pegaso Con Pegaso Ryusei Ken ¿Qué le podemos tirar a Pegasus? ¿Defensores? Me faltan Robbie Reyes Pero Podemos Meter aquí A esta chica A este tío O a Kraven No es tan lento No es tan lento Ares Nos interesa Esto es para un nuke Alguien Para meter un ulti Alguien Lo de Robbie Reyes Lo voy a echar de menos Muchísimo ¿Esta sala ¿Cuál es? Los héroes Ganan un desvío Con lo cual Kravien No es tan buena idea Pero bueno Villano Villano De hecho Voy a poner a Photon Ahí Si da igual Esta gente No me quita Barra de velocidad Vale Hemos hecho One shot a todo ¿Vale? Con lo cual Vamos bien Pero nos hemos quedado Sin los Sin los nukes ¿Vale? Solo nos quedan Los Los equipos De segunda Es cambiar Metean No Van Por omega O Alguna cosa así Ya La daño Pero tiene Mucho menos Stats En comparación Con Photon Me vienen Las cegueras La putada Son las evasiones El problema Es que se van a poner Enseguida Inmunidades Que yo recuerde Esa es la gran putada Entonces Este equipo Si están Con inmunidades Me joden Para tabaco Necesitaría Alguien Que les Dispelee Omega Lo hace Pero lo hacen En turno 2 Y para turno 2 Podemos estar muertos Necesito que lo haga Alguien Turno 1 Roby lo hacía Muy bien Eso Nova La podría hacer Con su especial Es que Es que Es que No la tengo Subida Chicos Es una de las Las pendientes Que tengo Meterle Un nivel 100 Categoría 18 Para que aguante Es que ahora mismo Es de papel Va a llegar Kestria Y la va a reventar Vean como están colocados A ver Vale Están bien colocados La idea sería Atacar con Gat aquí Y rebotar Y acabar con Los de este lado Iron Man Me hará provocación Cuando baje el 50 No sé si podré Colocarle alguna alteración Pues a lo mejor Es ser muy Optimista Lo más que Craven No sé si va a poder Clavarle las Las cosas Pero bueno Y fotón No estoy yo muy seguro De fotón Quizá en vez de fotón Detrae a este tío Este tío llega A meta alteraciones De inicio Vale No va a quitar resurrecciones En principio No me importa eso Pero Es que fotón En cuanto se pongan inmunidades Es inútil Mientras que este tío Sale de urna Multi Pone alteraciones Y pone mierdas Y es rápido Efectivamente Esta gente se dispelea Pero si los controlo bien Y mato rápido A Rescue Y tienen alteración Iron Man No puedo hacerme provocación Mato rápido A Rescue Me concentro en Kestrel Y GG Pero es que salga No he hecho nunca este combate Así Gata atacante Es que Gata no me fío Una mierda De Esta gente Tiene muchos bloqueos Prefiero asegurar Aunque sí que ya Que llevamos mucho Incursor Esta chica Sí que la voy a poner Yo creo Hostigador Porque falla más Que una escopeta de feria La dejo incursor Si no Cruzad los dedos Chicos Cruzad los dedos Fingers crossed A ver ¿Quién va primero? Primero Miss Marvel Eso me gusta Mucho 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 Boom No Alpha Flight no Porque tengo a Sasquatch En Tengo a Sasquatch En defensa Por eso no tengo post Esta gente Vale Por la alteración Bien Perfecto Me encanta Destruye a esta gente Destruyelos Por favor A mi favor Destruyelos a todos Bien Bien Me gusta Que estrellas inmune a eso Este tío El tío que mete cederas Este tío creo que dispelea O hace algo No me gusta Bloqueo Bien Bien ¿Qué momento le pusiste fortificador aquí? ¿Este era algún evento difícil? Pues no lo sé ¿Sabes? Yo creo que fue para El evento Yo creo de Apocalipsis Yo creo que en el evento de Apocalipsis Se lo debo poner Porque como No iba con su equipo Y nada Iba sola con Weaver y Con Weaver y Deathpool Y las dos eran atacantes A lo mejor le puse eso Por alguna razón O algo para que sobreviviera En algún momento No recuerdo ya La verdad Pues 50.189 Muy buena puntuación De las mejores que he hecho Muy contento hoy La verdad Porque teníamos cositas raras Y las hemos solucionado Bastante bien Con lo cual Vamos a ver Hora de la verdad Habrá hecho O mejorado Esta puntuación No Se ha estampado Un montón de veces Eso significa que Mis defensas son buenas A ver Acabo Fácilmente con Logan Le tiré una camarilla Con Kang Todos a 19 Para adelante Menos mal que tenía 50 millones el tío De hecho Me gustaría ver este ataque Quiero verlo Ambientad Podéis ir cobrando Los que habéis tenido fe hoy Que cobráis Ricos, ricos puntos Dapo Te he dicho Que lo había visto Que habéis perdido A lo mejor No era De ayer Sino que era Una premonición Del futuro A mi me sonaba Que habías perdido Un montón de puntos Buah Me lo reventaron El fácil El pobre Logan Y el resto Fueron lentos Buah Nada que hacer Este equipo es demasiado rápido Para ellos Si, si Fueron barridos Nada más Tuvo que gastar Algo muy tocho Para tirármelo Con lo cual Tampoco es mala No es mala No es mala Tampoco Vale, está bien Hay que hacer vuestra Que es tochos Me extraña No se habrá estampado Contra Darkhole O contra Extremos No habrá sido capaz Vale, esta la solventó Contra los fuera de tiempo Les tiró Un apocalipsis Me hemos tirado muchas cosas Al principio Speeder Sociedad En ataque Rarísimo esto Contra Aniquiladores Ojos Estampoco Contra Extremos Dos ataques Para tirar Extremos No pudo Con Superiores A ver Vale Que los míos son de Es que son Superiores Con Alpha Flight Cancelado Cancelado Destruidos Ya remató Con este grupito Vale Me ha estampado Más veces Aquí solo hay Dos estampadas Siguiente Illuminati Con Capitán Britania A Seis rojas No es Poco balleno El hijo de puta Seis estrellas rojas Esto significa que ha comprado Amarillas A casco porro Ese tío se ha gastado 500 pavos En Britania Y ya te digo yo Que sin Britania Este equipo cae igual Dos estampadas Contra Darkhold Ojito Dos estampadas Con Darkhold Esto fue el ataque Es que no son ataques De sacrificio Es que aquí hay tíos De categoría 19 Va al caballero Tal Luego tira una Este si que pasa Sacrificio La semilla de la muerte Y remató con Eternos Quicksilver y tal Joder Y luego Este es el primero Pues dos estampadas Contra Darkhold Y dos contra Extremos Se quedó sin equipo Efectivamente De tirar cosas tochas Lo subestimó Pues nada Terminado esto Vamos a hacer Dimensión Oscura Y nos vamos a dormir Ya está bien La guerra Para otro día Está bien De hecho Vamos a darle Sí Tenía que hacer cosas mejores Venga Vamos con el tercer ataque Lástima Va a tener un Ares Tocho Para hacer este try Pero bueno Ya será uno de los siguientes Adelante A ver como vamos de energía Ya ganamos uno más de energía Uno con el que empezaremos ahora Tenemos dos más energía Le sobra dinero Pero le faltan manos Que me haga unas transfer Y yo le Le doy una masterclass Saludos Kanek Nos vemos mañana Venga tío Que va muy bien Que es Hardy Vale 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 ¿Quién es el peligro aquí? Kanek Yo creo que nos va a salir de ulti Vale Los tres Los dos importantes muertos Aquí tiramos de básica Básicas Vale Se murieron todos Dormammu les da un montón de resurrecciones Debería pegar un poco a Dormammu Todo se ha dicho Vale ¿Por qué sigo pegándole? Se vuelve más sobrado El bloqueo Entiendo que a Rogue Debería ser Pero podría ser también a Kang Incluso Mammu Es que Dormammu me interesa que esté herido Porque Si le dejamos herido a Dormammu Significaría que para el siguiente Uy de hecho estoy jugándolo mal Esto vamos a ampliarlo un poco De hecho para el siguiente Dormammu No les pondría resurrección de inicio La perderían Entiendo O no No lo sé Si la mantendrían ¿Me puede llevar a la mente Colmena Con Roby Reyes a la D7? Son de líneas diferentes Bueno El caballero del vacío Es cósmico Pero yo no lo haría Yo llevaría espía de sociedad Mac 100% No es una mala idea Llevarse a Northstar Para las resurreciones Ya Puede ser Pero solo para un nodo Claro Se está lleno de la resurrección Pero tengo mis dudas De cómo va a ser Oye ¿Se habéis peleado? Oye Te había metido un bloqueo de habilidades Para que no pudieras hacer eso Hijo de puta Si no se le había metido a Rogue O lo le he hecho Qué nuqueada No le ha visto venir esa Repetimos Oye Qué tramposidad ¿No? ¿Qué me ha hecho ahí? ¿Qué me ha hecho Khan? ¿Por qué se ha quitado El bloqueo de habilidades? ¿Quién quita bloqueo de habilidades? No ha sido Dormammu ¿No? Dormammu y después ¿Fue el líder? Puede ser Claro Es que el líder Es que si lo hace de manera pasiva No voy a estudiar al líder Pero bueno Khan que se hace Dispel Solo con su pasiva Sí No recordaba yo Que si se ha Dispel O sea No se hagan Khan De enemigos De incursiones Si no se lo ha quitado las cosas A lo mejor Me he guardado esta habilidad De hecho Me la voy a guardar Me la voy a guardar Para ese Khan De después Porque a este Yo creo que no me hace falta A este Khan Yo creo que Solo con la Lady Deathstrike Lo mato No pues no Le llega el turno Si no le estoneo Y me hace El agosto Hostia Como cambia la película El momento Que no hago Ese aturdimiento Se me quedan todos Superheridos No se me arrenta Vamos a proseguir Con el try La verdad es que no se curan Ninguno ¿Sabes? Algunos Los que son atacantes Sí Cuando atacan Algo deberían hacerse Aunque no Estoy viendo que se curan Pero bueno Putada Sigue con esto puesto No voy a quitárselo Una limpia Me ha hecho Cada vez hasta el siguiente Una pena Me pierdo lo mejor Me voy a currar Mira tío Sea leve Que hagas un buen día Yo creo que la siguiente partida No tiene resurrección Pero no se tiene que herir A Dormammu Hay que dejarle Con no el 100% Lo que pasa es que tiene barrera Y es complicado pegarle Obviamente creo que Para no llegar tan herido Tengo que Meterle el stun Al primer can Luego es una putada Porque se lo debería Meter al segundo Pero bueno En mínimo Matamos a 4 o 5 Matamos a los 4 primeros Y puede que hay alguno más O sea Creo que hoy avanzamos Estaría bien Que gastaran muchos cooldowns Los contrarios Porque de esa manera No los tendríamos para mañana Me gusta que haya gasto Esa carga Me habría gustado Conservarla Ahora se muere Estamos perfectos De salud Hace provocación Este cabrito Entonces A esta chica Se la quitaba Se la quitó Este puta madre Vale Vamos a por Kang Tendríamos que ir a por Dormammu La verdad Si no inteligentes Dormammu no le puedo tocar A Kang le puedo meter El bloqueo No se Se lo va a quitar El puta líder Se lo quita Esta vez Se lo quita Ahora tiene baja de defensa Que antes no tenía Si se lo quita Se lo quita Es un mal gasto Realmente Le voy a meter Una básica Y habría conservar Su habilidad Este me lo bloquea Nada que puedo hacer Ese arcaje Hace un daño Muy brutal Es una putada Pero bueno No ha entrado casi nada Esta también es una putada Bueno Mata a dos El puto zombie Bueno Ni de coña No puedo hacer nada La voy a dejar Yo creo que no puedo avanzar Más de lo que he avanzado Bueno Si Puedo hacer mejor La parte de Kang La parte de Kang La puedo hacer mejor O sea Puedo no pegar a Kang Y pegar a Dormammu Para simplemente Que tenga daño Y no tenga las resurrecciones Para asegurarme Que no tenga las resurrecciones El resto no va a cambiar mucho Pero por lo menos Esa parte la dejo mejor De Kang El siguiente trail Lo único que no se dice Pelea es aturdimiento Ya No gastar esa habilidad Que puede ser clave Porque Rogue Ahora mismo Gasta el especial Y es prácticamente inútil Porque si me va a meter El stun Que va a hacer probablemente Bastante daño Pero no es la que más Me preocupe Y mira Dentro de KB Recupera Relativamente rápido Esa habilidad Y está igual Son tres de energía Aquí nos quitamos A cuatro de en medio Ya con esto Hemos quitado Un tercio del nodo Aquí vamos a seguir Ganando energía El caballero negro Que tenga el ulti Para la siguiente Porque mira Ahora mismo Este tío ya recupera Uno de energía Y está otro Así que me falta un turno Realmente Para que tengan Para que recuperen Habilidades tochas Sabes Bien Trebotando parador Mamu Bien Hemos quitado solo Creo que le hemos quitado Muy poquito Que solo le quito la Creo que le he quitado Ya algo más Oh Que hostión Le ha metido Es que Las resurrecciones Ya no vuelven Ni de coña God Y como se lo ha tanqueado Se ha tanqueado Arcángel Como una campeona Hostia Es que la tengo que poner Todos los días En la portada De los directos Es una bestialidad De personaje Que bestia Esta la guardamos Habilidad Para el cine Trae Como ha tanqueado La cabrita No tendría un ulti Si tiene un ulti Ahora Buah Fuera Buah Pues Rogue Ya no vale para nada Rogue Ha perdido Sus dos habilidades El problema Es el Kang Kang va a ser Que nos va a joder Pero el resto Son relativamente Kang y Arcángel Son los rápidos Listo 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 Ya está Secrets Te puedes ir a currar Ya hemos terminado El try Pero hostias Que bueno No vi como se ha aparecido ¿Quién fue? ¿Quién cree? Stifer Leí de esta que le metí Una básica Básica con ataque de ISO Y lo reventó Estaba al 95 Y lo reventó De una hostia Lo bajó al amarillo Al 40 Y con el ataque de ISO Lo reventó El todo Acojonante Buah La mejor inversión Que he hecho Vale Pues nada Nos queda Esta gente Esta gente Va a ser No he visto Que haya un Bishop No he visto Ese Bishop Debe estar por atrás Vale Pues nos tocará Mañana Será el problema Bishop El zombie Y luego Cuando les quitemos Las provocaciones Después de un par de ataques Habrá que ir a por Kang Kang y Omega Omega no ha tirado el ulti El ulti puede ser un problema Y al Kang Lo mismo Tiene que tirar el especial Me parece No sé si lo tiro Vale Los nemesis van a ser un coñazo Pero luego el resto No es tanto Bueno Baja otro Kang Iron Patriots Bajan 1, 2, 3 Joder Y luego hombres absorbentes Para evitar que matemos A los Iron Patriots Vale Bueno pues ya estaba bien Oye Llevamos Cuantos ataques 4 3 3 Y llevamos Un tercio Vale pues si 9 ataques Si No son tan chungos Los otros Al final van cayendo Los bichos Yo pensaba que nos íbamos A pegar contra un muro Y tal Con algunos nodos De los libres Y luego manza bien Y además Parece que no Pero hemos recuperado Obelidad O sea El caballero negro Va a tener su ulti Que va a barrer Seguramente Cuando lo tire Lady Destractic Tiene el especial Ya para el siguiente Y Night Travler igual Tendrá El La El aturdimiento Otra vez Recuperamos Cooldowns Ahora es igual Ahora este me ganará Alguna habilidad La de los bloqueos Probablemente Ah Está bien Está bien Hemos hecho un buen progreso Así que nada chicos Que mire discord Que más mandado por discord Cruelmaster Quizás el 4.900 En el ranking Yo estoy en el 30.000 Ya verás 36.000 Que no juega 4.000 Oye pues Trincarás bien Vas a trincar Ahí buena Mandanga Ojo Mandanguísima Yo trincaré Esto Entiendo 11.25 Probablemente Entre el 11 Entre el 1 y el 10 Y el 11.25 Da un poco igual Es basura Un orbe de diamante No me quita el sueño Pero esto Pero esto sí que era más guapo Sobre todo por los iones Quizás lo más valioso De todo Pues nada chicos Vamos a buscar A ver quién está Por acá Para hacer una Raísita buena A ver ¿Qué tenemos por aquí Haciendo un poquito de Lo que vamos a hacer No sé por qué me sacan ahí Tenemos Marvel Strike Force Por aquí disponible Para hacer una raísita buena Tenemos a Real Al Dab Y luego un par Que no sé ni quiénes son Así que Mela Pela Y se lo vamos a hacer Real Al Dab Que está aquí hasta ahora Currando Como un Como un currante Va a dar redundancia Está Van Mesa Está Está Halls Pero ya son otros jueguitos Bueno Pues os dejo en Real Al Dab Que hoy como está solo Está con 122 personas Vamos a subirle Todavía más los rankings Por las nubes No sé qué estará haciendo Si Crisol o Dimensión o qué Pero bueno Vamos a Es Crisol Es Crisol Así que un poquito más de Crisol Que siempre viene bien Nada Pasarlo bien chicos Nos vemos mañana a la misma hora Veré Si os puedo hacer grabar El videito del evento Ahora en un ratejo Y después a jugar al monete Así que nada chicos Cuidados mucho Sed buenos Y nos vemos mañana Así que Hasta mañana